A una elipsis, el olvido voluntadero es pues otra metáfora de la muerte, responsable en definitiva de la diseminación de la identidad del autor. La diseminación de la identidad del autor. Dice, adito, no había continuidad alguna entre su pasado de niño, joven y adulto, y el cuerpo cancillo al que se acomodaba a regañar dientes. Su nombre y apellidos apenas me deciden que él, él ya no era él, o lo era superficialmente. Página 13. La lista del descontento. Me pregunté, me pregunté, dije, ¿qué mensaje guardar de este libro? ¿Qué mensaje mantener de este libro? Lo pensé muy bien y me dije, este mundo absurdo no es un lugar agradable ni satisfactorio. Este mundo absurdo no es agradable ni satisfactorio, estoica y placer enteramente al presente. Eso no nos queda el presente. Lo dice el narrador también, dice, cito, todos convergía, todo convergía y se agotaba en el presente. Este último, el precioso don, había que aferrarse a él. Este último, lo llama, además, el precioso le llama, este último, el precioso don, había que aferrarse a él. Y después, y después, ya no hay después. Ya no hay después. Nada hay que hacer. Creo que, creo que, en telón de, este, creo que, en telón de boca, Goiti solo nos quiere recordar, Goiti solo. Y yo tengo que cuidar. Goiti solo nos quiere recordar la verdadera función de la literatura. Lo que le importa a él, lo que le importa a él, no es narrar su vida, no, 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 no. Hay una teoría sobre la literatura increíble. Él quiere darnos la verdadera función de la literatura. ¿Y cuál es? La de cumplir el programa de restauración cristiano del ser. cumplir el programa de la restauración proustiana del ser todos habéis leído a la recherche du temps perdu le temps retrouvé entonces él Marcel Proust habla de ese problema cómo conservar el ser ante el olvido, ante la muerte ante este tiempo que va a una velocidad increíble y nos deja en relación este ser cómo conservarlo porque este ser está abocado a perderse en el olvido pero que la ficción la ficción pasando por el filtro de la literatura la ficción rescata al ser del pasado esquivando la propia muerte esquivando la propia muerte ¿por qué lo hace? ¿por qué la ficción rescata al ser a través de la literatura para regalarnos la eternidad? para regalarnos la eternidad prueba de ello prueba de ello la presencia del autor entre nosotros prueba está el tesoro está entre nosotros está con nosotros pese a la desaparición física y esto es lo que quiere decir la restauración del ser la restauración proustiana del ser ¿qué significa? significa aunque uno muere no muere totalmente porque la literatura lo que salva lo rescata lo rescata lo rescata la ficción rescata al ser pese a su desaparición física el tesoro está entre nosotros está más vivo que nosotros solo la literatura tiene ese poder mágico de transformar la realidad en ficción y está en realidad aboliendo las fronteras entre la utopía del realismo y el sueño de la vigilia gracias por estar aquí